Por un lado, el Congreso tiene el objetivo de impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos turísticos en México, así como el compromiso de atender las necesidades de la población turística en el Estado, tomando en cuenta el impulso y proclamamiento en las políticas de los servicios turísticos, coordinando los esfuerzos con la Nación y los Estados para garantizar las acciones de los programas de la Nación y de la Nación. Y en este sentido, Ángeles Verdes es una de las instituciones más emblemáticas del Instituto Federal y con quien seguimos trabajando hombro a hombro para tener el mejor Estado y el mejor país. Y por otro lado, queremos llegar a reconocer el trabajo y el esfuerzo de todas y todos que somos parte de los 12 pueblos mágicos de nuestro Estado y que nos coloquen como líderes en este ámbito nacional con la Nación y de los tratamientos, junto con el Estado de México y Calixto. El Congreso en Raja, un trabajo acompañado por Ángeles Verdes, para garantizar que turistas y visitantes que se recorren nuestro Estado lo hagan con seguridad y buena atención. Y el mantenimiento de los tratamientos de un mundo mágico garantiza el despliegue del turismo por lo largo y ancho de la Nación con una Nación estratégica.